La Academia Nacional de Artes Plásticas de San Alejandro En el 2005 concebí a Maraya y empecé a jugar con ella Bueno, en estos momentos estás hablando con Maraya Shell, la dura, la única y la exclusiva No sé si te has percatado de este monumento Maraya Shell es una empresaria muy famosa aquí en este país que trabaja para las masas y para el pueblo En la parte de mi país como tal tengo dos variantes Está la variante de Nadia, conceptual así, la más rara de cierta forma Y la parte ya más alegre y más desenfadada y más loca Que es el cubano, porque el cubano es loco, el cubano es jodedor, el cubano es de colores, es el trópico Es la parte de Maraya Shell Y me empecé a dar cuenta de la sensibilidad y de la riqueza que hay en todas esas personas Que la tienen ahí como esperando por algo o por un momento que alguien se las descubra y poderlas sacar a flote Y determiné, ahora que estamos en la onda de la masificación de la cultura Esto que yo estoy haciendo es masificación de la cultura, realmente Las cubanitas, nosotras, no tenemos nunca tiempo para nada Entonces como queremos estar lindas y preciosas Nos pasamos la vida arreglándonos las uñas y el pelo Para la cubana el pelo y las uñas es fundamental Ahí es donde entro yo Mi vida Si tu vas a salir a la calle con los rolos Le estas cambiando el carácter al rolo Osea pasa de ser un objeto para moldar tu pelo A ser una prenda de vestir igual que cualquier pantalón o un par de zapatos Si va a ser una prenda de vestir tiene que ser Por ejemplo, combínalo con tu ropa Sales dura Obviate que nadie va a tener unos rolos como los tuyos Y estas combinada, me entiendes, estas a la moda Me estoy lanzando desde Marc Anthony Desde Mariah Carey Desde Ricky Martin Osea, son personas normales Que los agarra un productor Los agarra alguien determinado Y bueno, vamos a cambiarte de todo Empezando por tu nombre Entonces ahí pues Mariah Shell hace lo mismo Es Mariah Caracoles el nombre de ella A seca, Mariah Caracoles Pero para darse un toque de distinción, de clase Mariah Shell Que pasa Cubanita Finn quiere ser tan fina Tan fina, tan fina, tan fina Que termina, como se dice aquí vulgarmente, cagándola Mariah Shell no podía haber salido antes Mariah Shell tenía que salir ahora Este era el momento de ella En el que yo me encuentro, osea, realmente madura Como artista yo, mi obra Y como persona Para poder asumir este tipo de trabajo Y este personaje Que es un personaje complicado Osea, es muy sabroso pero es difícil El arte contemporáneo es eso El artista es una vida de expresión De las cosas que tu ves De lo que pasa No solo lo que tu llevas por dentro Sino todo lo que te rodea que influye Influye sobre ti Y sobre tu obra Música 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 Música